¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después, el archi-mega éxito, El secreto de sus ojos, con Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, José Luis Gioia y un sorprendente Guillermo Franchella. La película fue récord total de espectadores y, claro, ganó el Oscar. Dice que en el set de Doctor House todos estaban pendientes de si ganaba el Oscar o no. Se considera muy exigente consigo mismo y con los demás. Con nosotros, Juan José Campanella, o sea, el mejor director de cine de la Argentina. ¡Suscríbete!